En Brildor siempre estamos preparados para recibir el buen tiempo con productos personalizables como este bolso, ideal para la playa, piscina o para un día de campo. Lo ofrecemos en dos colores, el cierre superior lleva cremallera y tiene un bolsillo delantero que puedes personalizar por sublimación, con un área imprimible de 170 x 250 mm. Es rápido y fácil de personalizar mediante sublimación y en este video te daremos un truco para que queden perfectos. Imprime el diseño en modo espejo y recorta ajustando al área de impresión. Introduce un papel blanco en el bolsillo delantero para no manchar el bolso. Pon un papel protector sobre la base de la plancha y el bolso encima dejando la cremallera por fuera. Coloca la parte impresa del papel sobre el bolsillo del bolso. Cierra y plancha 200 grados con presión media durante 30 segundos. Retira el bolso recién impreso y quita el papel del bolsillo. Ya está listo el bolso de playa. Encuentra este y todos los bolsos que ofrecemos en Brildor en el menú personalizables, bolsos y mochilas o en los enlaces que aparecen en pantalla. Danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal.